En 1911 se hicieron unas apuestas a ver cuál era el más hombre y entraba hasta Zacatecas. Avila, Moya y Caloca, como se entendían sus muecas, apostaron dos mil pesos al que entrará a Zacatecas. Moya como era el más hombre, luego los mandó llamar y les dijo que sesenta lo tenían que acompañar. Al llegar a la Florida, luego los mandó por mar, escogió bien los muchachos que lo iban a acompañar. Antes de llegar al rastro, Moya les mandó avisar que prepararán sus armas, pues para poder entrar. Unos ganan por la bufa, los demás por la estación y en las Mercedes nos vemos si se logra la ocasión. Moya se fue por delante, mirando pa' la ladera. Vuestra ya se sienta gallos, pero de los más panteras. Al llegar a Juan Alonso, fue el primer grito que dieron, y al gendarme que allá estaba, pa' pronto se lo sirvieron. Dijo el coronel Luis Moya, con su carabina al cinto, no tengan miedo muchachos, donde queráis Camposanto. Y van por la calle nueva, gritando viva Madero, y al ver la estatua de Ortega, se quitaron el sombrero. Se fueron para Tacuba, casa del gobernador, y le tocaron la puerta, pero no estaba el señor. Don Juan, el de la botica, de verlos tanto insistir, les dijo que ahí no estaba, que acababa de salir. Se fueron por el mercado, todos echando vistazos, y alguien que ahí se encontraba, les aventó de balazos. Moya traiba un jovencito, muy bueno pa' la tirada, le mataron su caballo, y el mató al de la montada. Se fueron para Palacio, para encontrar al gobierno, cuantos balazos tiraron, que hasta parecía el infierno. Al soldado de Palacio, ya se le subió el enojo, se puso a mandarles fuego, y le dieron en un ojo. El gendarme de la pinta, se portó más caballero, luego que los divisó, gritaba viva Madero. Se fueron por las Mercedes, todos juntos a almorzar, y trataron de la apuesta, Moya tenía que ganar. Moya como era el más hombre, las apuestas les ganó, pues el domingo de Ramos a Zacatecas y las entró. Al dueño de las Mercedes, le trataron de comprar pastura pa' los caballos, y no la quiso cobrar. Moya muy agradecido, de mirar su gallardía, le dijo que ese servicio, muy pronto lo pagaría. Moya siguió su camino, sin mirar ya la ladera, iba con muy pocos gallos, pero de los de primera. Fue el agorrió un pico de oro, para tener aquella uva, los maderistas entraron por la calle de Tacuba. Viva México, señores, y el caballito de Troya, aquí da fin el corrido del coronel Don Luis Moya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!